¡Wua! ¿Qué onda mis troles? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de su troll sensual, favorito, único y peludo, el Grumpy mis troles, así es, directo de las audiciones rechazadas de Plaza Sésamo. Entonces pues ya tuve que encontrar algo de qué vivir mis troles y pues aquí me tienen. Pero bueno mis troles, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un fin de semana chidondongo como diría el perro Bermúdez y que pues este, la hayan pasado a gusto. ¿Cómo vieron ahí los acontecimientos del fin de semana mis troles? Ahí escríbanlo en los comentarios. Yo pues no pude ayer acompañar al buen maca en el macanazo porque andaba malito ahí, me vacunaron y que me da la pálida, que me pongo todo escalofrioso. Tuve que descansar un ratito mis troles, pero ya todo al 100, todo bien y pues bueno es día de platicar acerca de las cosas salvajes que pasaron hoy mis troles. Y pues hay bastantito de donde agarraré, así que agárrense. Para empezar pues tenemos de este lado a la Chayo Robles mis troles, así es, creían que ya se había hecho una momia ahí en la cárcel, creían que ya se habían olvidado de ella. Tal vez ya había hecho un hoyo como el Chapo, pues no mis troles, sigue ahí olvidadita y sigue haciendo sus cartas. Este, que pues no me imagino, ¿verdad? Los momentos en los que se pone a hacer sus cartitas ahí en la cárcel, este, abajo de la única ventanita que ha de tener ahí, este, o si no, pues no. A lo mejor pone de espaldas a una de sus compañeras ahí para escribirle. Pero bueno mis troles, sigue haciendo Chayo Robles ahí, este, pues sus cartitas hacia el presidente y pues dice que, pues este, pues que la tienen ahí, la FGR la tiene en contra de su voluntad como rehén. Este, pues porque quiere, quieren que acuse ahí a sus compañeros, ex compañeros y gente ahí allegada a sus tranzas, que pues la llevaron a esta investigación por la cual está presa mis troles. ¿Cómo la ven? Y de este lado tenemos, ay, directamente de mis tierras, mis troles, de aquí, de donde mero soy, de Jalisco, Alfaro. No podía faltar, pues ya ven que es el que se siente más elevadito de todas estas, de esta, este, alianza contra la federación, mis troles, que pues andan ahí, este, que alzando la voz y haciendo su relajo. La mera verdad es que Alfaro anda, anda, este, tentando a todos los jaliscienses aquí que con el botón rojo para, pues para volver a encerrarnos todos y parar la economía de nuevo, mis troles. Lo que enoja mucho a la población y, pues, yo no sé de dónde salió este rollo de que, pues, de repente rompimos récord de muertos y de infectados, mis troles, porque, pues, según esto tenemos aquí a los mejores consejeros que Alfaro pudo conseguir. Ahí andaban criticando los métodos de Gatelli y todo, pero bueno, mis troles, a ver si no se anda mordiendo la lengua el Alfaro. Y, pues, bueno, de este lado les tenemos otra, otra de las buenas, mis troles. Pues, pues, ahí, este, varios, este, de los amigos allegados de AMLO fueron entrevistados y, pues, varios ahí platicaron de los lujos y excentricidades que hubo en el sexenio de Felipe Calderón. Y, pues, el más sabroso de todos los chismes, pues, que hizo un bar ahí adentro, mis troles, que esa sí es forma de consentirse, ¿verdad? O caverna de hombre, miren, ahí está su man cave, ahí seguro tenía, este, hasta un tubo bajaba, yo creo. Además, pues, de que son las blindadas y cuartos ahí, este, pues, para hacer, quién sabe qué, ¿verdad, mis troles? Solo, solo, solo él sabe las mañas que hacían en esos lugares, mis troles. Qué feo que Palacio Nacional haya sido, pues, este, fuscuna ahí de situaciones tan perversas y que, pues, no haya video. Eso es lo que duele. Pero, bueno, mis troles, ahora sí, pasando a la situación de Chayo Robles, pues, así es, mis troles, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, Rosario Robles, afirmó que la Fiscalía General de la República ha ofrecido impunidad a sus colaboradores a cambio de declaraciones a modo. En caso, este, de la estafa maestra, mis troles, mediante una carta difundida a través de su cuenta de Twitter, la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, acusó que la FGR la mantiene como rehén para obligar a que señale como responsables a exfuncionarios de la administración pasada de mayor jerarquía que ella. Uf, pues, mira, mi Chayo, la neta es que si declaras o no, pues, de todos modos te van a entamar, vas a estar ahí en el bote. Ahí a lo mejor, pues, no quieres hacer enemistades, ¿verdad?, con la gente que está ahí arriba de ti todavía que, pues, sí la armó, ¿verdad?, aunque siguen ocultos. Pero, pues, bueno, según ella dice que tiene información confiable del interior de la FGR en donde, pues, están en la orden de que, pues, se le ande ofreciendo impunidad a cambio de que declaren contra los que ellos necesitan. También, pues, dice que sabe, este, que pretenden para que ella tenga su libertad, que señale como responsables a excoleglas de ella del gabinete, mis troles, que, pues, tuvieran más jerarquía que ella. Y, pues, bueno, ella dijo que no busca su libertad a través de la figura de testigo colaborador. Y, pues, triste, ¿verdad?, porque, pues, se va a quedar ahí más de por sí este. Ya lleva un rato en que nadie la pela, mis troles, porque neta nadie le interesa más que, yo creo, a su hija que todavía sigue vendiendo cupcakes o no sé qué para salvarla. Pero, bueno, mis troles, la verdad es que no puede esconder, este, la situación real. Y, pues, bueno, este lunes, bueno, hoy compareció a la audiencia intermedia del centro de justicia para que realizara las pruebas, este, de sus declaraciones, mis troles. Y, bueno, la exfuncionera reprochó que la medida de mantener su audiencia a puertas cerradas no permitirá darle más transparencia a su proceso. Que a ella le hubiera gustado que el debate pudieran asistir hasta los medios, mis troles. Ay, mi chayo, pues, la lástima, pues, ya nadie le interesa, es la verdad. ¿Qué te digo? No me veas así tampoco, eh, no me veas así. Me voy a poner aquí. Ay, pero bueno, troles, y pasando a otras situaciones, pues, ¿qué creen? Que, pues, Alfaro anda ya enojado, el, eh, sí, el, el que se cree el rey de aquí de Jalisco, mis troles, anda enojado y asegura que, pues, este, Cottonhead es el culpable de que todas, todas las semanas, este, se cancela la posibilidad de que, pues, eh, de que se reconcilie al país, mis troles. Porque, pues, bueno, ya sabemos que él es el más reconciliador de todos, ¿verdad? Lo único que quiero es conciliar a estas gentes de los otros estados para, pues, hacer ahí su maraña de gritos y de enojos, mis troles, porque, pues, no logra nada al final el pelón. Pero, bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, encabezó el cierre de filas por Jalisco, que es como lo llamo, en el que representantes de diversos sectores reclamaron el recorte por parte del gobierno federal de 9.200 millones de pesos al presupuesto total del siguiente año, mis troles, y la desaparición de 109 fideicomisos de recursos públicos. Estamos aquí dejando atrás colores a agendas partidistas, dijo. Estamos aquí dejando a lado nuestras diferencias por un propósito que nos une, defender a Jalisco. Claro, pelón, a ti nadie te la cree. Consideró que el trato de la Federación a los Estados es abusivo y que cada mañana en sus conferencias el presidente Andrés Manuel cancela la posibilidad de reconciliar al país y crear una agenda de futuro al llamar corrupto o conservador a quien no está de acuerdo con él, mis troles. Y pues bueno, de esta manera consideró que el silencio de algunos estados ante los ataques sistemáticos del presidente a las entidades federativas legitima el centralismo, mis troles. Haciendo que pues ahora sí que el lugar más importante de México sea, ahora sí que la Ciudad de México, ahí en la parte del centro, a eso se refiere con el centralismo. Alfaro señaló que el recorte de más de 8%, uff, el presupuesto de Jalisco pone en riesgo proyectos prioritarios y desfalca a los ayuntamientos. Atenta además en contra de las universidades, la ciencia y la tecnología. Pues yo creo que no está bien informado el señor Alfaro, ¿verdad? Que lo que se va a hacer con los fideicomisos no se va a dejar de dar los, mis troles. Pero bueno, es parte de lo que el pelón sudado piensa, ¿verdad? Ahí vamos viendo cómo sigue en estas situaciones y qué drama más hace el alfarito. Pero bueno, mis troles, pasando al otro lado, pues ¿qué creen? Bien, así es, amigos cercanos de Cotton Head declararon los arrebatos del exmandatario, mis troles, Felipe Calderón, cosas que había ahí en Palacio, mis troles. Pues bueno, Cotton Head demostró que a sus tres amigos más cercanos la fachada del departamento que construyó el exmandatario, Felipe Calderón. Así es, mis troles, se trata del departamento en el que actualmente vive López Obrador. En una entrevista publicada en junio, el presidente contaba, pues que no, a Epigmenio, sí se acuerda, ¿verdad? Que su entrevista famosa ahí con Epigmenio, que ya no sabía y creo que la mayoría de los mexicanos tampoco que este departamento lo había arreglado, construido, instalado y equipado Felipe Calderón desde que llegó, mis troles. Y lo mantuvo Peña, así sin decir nada, mis troles, lo mantuvo ahí, estuvo tranquilito, sin exponerlo, ¿verdad, mis troles? Entonces, pues bueno, además en esa entrevista se relató que varios amigos de Cotton Head ahí mencionaron que había unas sillas que valían una muy buena lana, mis troles. Además de una especie de domo también blindado que había mandado a construir en uno de los patios del lugar. Sin embargo, pues como dañaba la estructura de Palacio, pues le llegaron a quitar, mis troles. Esto fue relatado por los dibujantes Antonio Helguera, Rafael Barajas, El Fisgón, José Hernández y el columnista de La Jornada, Pedro Miguel del diario El País. A una entrevista que le hablaron de su amistad sobre Cotton Head, mis troles. Y pues bueno, otro detalle de ahí, las sillas que les digo estas, pues tenían un costo de 250 mil pesos, mis troles, cada una. Y pues bueno, aparte de todo eso, también nos comentaron que una de las cosas más sorprendentes, pero esto fue por parte de esta argentina, che, de Felipe el Oscuro, que aseguraba que pues Felipe Calderón construyó ahí adentro pues un barecito, ¿verdad? Para darse gusto, porque pues ahí eran los lugares en donde iba a pensar, iba a cabildar, iba pues también a conservarse un poco, ¿verdad? Porque ya sabemos que pues ahí el alcohol pues lo mantiene al día todavía, mis troles. Pero bueno, ahí ya sabemos que las excentricidades de los expresidentes pues nos llevaban un poco más a lo que viene siendo pues el chiste, ¿verdad? Del pueblo pateado por los expresidentes y exmandatarios, mis troles, cuando pues la verdad deberían de haber estado invirtiendo pues en la pobreza, en el sector salud, en la educación, en la seguridad. Pero bueno, mis troles, así están las cosas. Y bueno, no olviden dejar su me gusteada, su comentada y su compartida porque cada vez somos más, mis troles. Así que pónganse las pilas que ya casi estamos llegando a los 10.000 suscriptores y pues vamos siguiendo con este proyecto, mis troles, para que se ponga más sabroso, güey. Ahí pongan siempre sus comentarios, lo que les gusta, lo que no. Y pues cada quien, este, ahí les voy a ir reparando la situación, mis troles. Así que ya lo saben, dejen su me gusteada, su suscribida con campanita, mis troles. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Mua!